Este libro Necromáquina reúne varios años de trabajo y varios años de interés en explicarnos y en tratar de entender cómo llegamos al punto de violencia en el que estamos ahora, ¿no? Sí, mira, es un trabajo de muchísimos años en varios sentidos. Por un lado, en el esfuerzo, digamos, de generar conceptos y categorías que vuelvan, digamos, inteligibles, entendibles estas violencias que rayan en lo que aparece irracional, ¿no? O sea, para la cual, incluso yo lo planteo en el libro, el lenguaje colapsa y no hay modo de producir sentido sobre ciertas expresiones de la violencia, ¿no? Entonces, por un lado, está todo este trabajo de elaboración conceptual, metodológica, ¿no? De cómo convertir los conceptos en categorías analíticas, pero también todo un trabajo de campo, de muchos años de caminar distintos territorios, No solamente en México, en América Latina, en España, en algunas ciudades de Estados Unidos, donde lo que me parece que encuentro, digamos, como una constante es una, pues una creciente desvalorización de ciertas vidas, ¿no? O sea, no de la vida en lo general, sino de ciertas vidas y eso me preocupa profundamente. Entonces, el libro, sí, efectivamente, como algunas cosas que pensé, por ejemplo, en el 2007, este concepto de paralegalidad, por ejemplo, hoy visto desde el 2021, que terminó el libro, en el 2022, ese concepto con el que yo empecé a abrir ciertas brechas, hoy cobra una importancia fundamental en lugares como Michoacán, en lugares como Tamaulipas, etcétera, ¿no? Un poco, un poco por ahí. Y justo cómo llegamos a este punto de acuñar un concepto como paralegalidad, a confirmarlo, ¿no? O sea, ¿qué pasó en este periodo, en estos 14, 15 años? Cuando yo empiezo a trabajar en esta cuestión, estamos en un momento, digamos, en el que Osiel Cárdenas todavía el último gran capo, digamos, de lo que conocemos como las reencarnaciones de los capos, ¿no? Que es algo sobre lo que quisiera trabajar en el futuro. Yo arribo a esta noción justamente con el manejo que Cárdenas logra hacer en los territorios que controla, y es decir, cómo él no va a controlar exclusivamente a partir del terror, ¿no? Que claro que lo hacen, ¿no? Los Zetas, San Fernando, etcétera. Sino en la creación de un orden alterno, ¿no? Un orden que no le importa, como lo planteo, dialogar con lo ilegal, ¿no? O sea, no les importa en ese sentido. Entonces, lo que se genera es este orden que tiene sus propios códigos, sus propias normas, sus propias leyes, sus formas de autogobierno, su cultura, ¿no? Este, y esto es muy fuerte, esto es prácticamente incombatible, desde la lógica militarista o desde la lógica de los abrazos, ¿no? Eso no lo puedes controlar así. Entonces, a lo largo del tiempo, digamos, este, estas formas, digamos, de ocupación del territorio se fueron, digamos, afianzando en distintas partes del país, ¿no? El segundo lugar, donde yo lo vi clarísimamente, es en Tierra Caliente, en Michoacán, ¿no? Con la emergencia de la familia, los caballeros templarios, hoy es otra cosa lo que sucede ahí, ¿no? Pero este control, donde ahí en alguno de los capítulos del libro, hablo justamente del caso de Michoacán, porque me parece muy ejemplar en el sentido de que nos permite entender esta lógica, digamos, de colonización de los mundos de vida juveniles, ¿no? Que esto para mí es muy importante, ¿no? Que no es solamente que los secuestren y los lleven a hacer trabajo esclavo, ¿no? Por ejemplo, en los campamentos acá en Tala, en Jalisco, etcétera, sino el hecho de que esta colonización de ese mundo de vida, de estos jóvenes precarizados por el sistema, logran, digamos, este, generar algo muy fuerte, que es un sentido de pertenencia, ¿no? Un sentido de, un sentido de tener sentido de vida. Y esta narcomáquina que empieza a trabajar así, en, 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 a partir, digamos, de lo que podemos ubicar en fechas, como la fallida guerra contra el narco, pues va a ir trabajando esta producción que Alejandra Guillén, una periodista muy, muy destacada en Jalisco, que además es mi alumna en el doctorado, que está haciendo una tesis brillante, ella llama la producción de subjetividades dóciles, ¿no? A la máquina de muerte. Entonces, hay, en, en estos años, como tú bien lo dices, Héctor, hay de, de una propuesta, digamos, de intelección de una realidad, de una propuesta analítica, pasamos varios años después a confirmarla y a encontrarla en distintos lugares del territorio, no solamente nacional, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho énfasis que aunque el libro está pensado y hecho, desde México, desde México, y con el corazón y la mente y la preocupación puesta aquí, a mí me interesa pensar el mundo, y me interesa pensar lo contemporáneo. Entonces, pienso, por ejemplo, en lo que está pasando con los grandes proyectos extractivistas, ¿no? Este, que operan, es, es esta micromáquina, ¿no? Que, que, que en vez de administrar la vida, es pura gestión de muerte, ¿no? Se ha colonizado las narrativas, ¿no? Usted pone el ejemplo, habla de, del arte también, habla de Teresa Margoles, por ejemplo, como una de las más destacadas artistas que han reflexionado en esto, pero, pero, ¿cómo fue ese proceso de colonización? ¿Y qué tan, y qué tan conscientes somos de eso? Fuimos viendo poco a poco, ¿no? Este, como, quizá en broma, ¿no? Un poco jugando, como hacemos muchos, la mayoría de los mexicanos frente a la tragedia, luego, luego el meme, ¿no? Luego, luego el chiste, ¿no? Pensemos en todos los horribles chistes que salieron cuando San Juanico, cuando las explosiones de Pemex acá en Guadalajara, en fin. O sea, hay una especie como de, de relación muy compleja, ¿no? Muy, muy lúdica con, con la tragedia. Y entonces, en los primeros momentos parecía muy chistoso hablar, por ejemplo, yo tengo amigos, este, especialistas en literatura y en arte que hablaban del, del Culiacán temprano o del Culiacán tardío, ¿no? Del Miami temprano, de la, este, el art narco, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto fue paulatinamente normalizando una, una situación, ¿no? Pero creo que lo más importante de esto, Héctor, es que mediante este proceso semántico, ¿no? De poner estos nombres, de hablar eufemísticamente de los levantados, de los encajuelados, de los encobijados, etcétera, este narcoñol, como yo le llamo, fue generando una disociación muy importante entre lo que estaba pasando realmente en, en, en los, las series, por ejemplo, la idealización de la figura del capo y del narco y del sicario, y se produjo una disociación muy fuerte entre la realidad, ¿no? De, de gente torturada, de gente masacrada, de gente donde la vida ya no, no, no importan en unos límites, como yo digo, en un estado de urgencia constante, y, eh, esta dimensión más, este, más cultural, más, este, eh, más social, pues, ¿no? Este, que nos permitió, eh, por un lado tiene un efecto positivo, ¿no? Porque te permite, digamos, como transitar en esta, en esta noche sin luz que la llama, eh, Cordelia, Cordelia Rizo, este, este, pero por el otro lado tiene un efecto muy problemático, ¿no? Porque nos aísla de, de la empatía, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de Christopher, esta criatura, ¿no? Que fue secuestrada por sus vecinitos, lo torturaron, lo mataron, lo enterraron, lo taparon, una niña de 12 años cabó en la fosa, este, no es lo mismo hablar del, del levantado, ¿no? Que, que, que ponerle nombre, que, 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 que nombrar estos procesos, ¿no? Por eso yo lo, lo planteo en el libro varias veces que, para mí nombrar es, es un acto político, ¿no? Tiene que ver con la, con la política y con lo político. ¿Te sensibilizó tanto consumo, tanta, eh, la cultura? El término que yo utilizaría fue, doméstico, nuestra angustia frente al terror, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los bloqueos en Guadalajara, ¿no? Yo estaba ese día trabajando en la universidad, entonces estaba yo muy, la universidad está muy cerca de una de las rutas de salida de, de la ciudad, eh, hacia Colima, y entonces ahí, ¿qué te digo? A kilómetro y medio, dos kilómetros cuando mucho, estaban los trailers quemados, las personas corriendo sin zapatos, las imágenes que se veían, este, en la televisión eran terribles, no sabía uno si, si, si venían hacia el periférico, ¿no? Entonces, eh, esta forma, digamos, de, de relacionarnos, eh, de, de, de densificar esta realidad, lo que hace es ayudarnos a transitar estos, estos procesos que son tan, tan, tan brutales, ¿no? Pero por eso creo cada vez más en que lo fundamental es encontrar una narrativa periodística fundamentalmente, pero también académica de encontrar otras formas de, de, de visibilizar esto que no te permitan la huida. Cuando le pones nombre a esto, cuando lo pones todo junto, o sea, la, la huida es prácticamente imposible, y eso es lo que necesitamos, Héctor, que la gente reaccione y diga, o sea, se están llevando a los chavos, se están llevando a las chavas, este, no es posible, ¿no? Este, cuerpos desmembrados, y este, y que la gente así se haga para un lado, ¿no? Un libro de Enrique Díaz Álvarez, y el premio Anagrama Ensayo, y creo que más o menos van en la misma línea, ambos títulos, en tanto que proponen o buscan una nueva narrativa a partir del testimonio, pero tanto el testimonio de la víctima como el testimonio del victimario, ¿no? O sea, usted habla de, con los victimarios, usted habla con los victimarios. Nosotros nos conocemos físicamente, yo no pude acompañarlo en la presentación de su libro en la FIL, él no pudo estar en la presentación, o sea, no coincidíamos por tiempos, ¿no? Y afortunadamente me llevó su libro, ¿no? A través del editorial, y bueno, cuando leí las diez primeras páginas, me imaginé que yo estaba en un escritorio y él estaba en otro, ¿no? Y que decía, oye, ¿cómo ves? Esto te parece que suena así. Sí, así debe de sonar, ¿no? Es un librazo, ¿no? Este, yo lo he recomendado, quiero escribir algo sobre el libro, nomás que, pues entre el fin de año y el arranque del semestre es muy complicado, pero yo creo que justamente tanto la palabra que aparece como necromáquina son como esfuerzos de lo que yo en el libro llamo contramáquinas, ¿no? Es decir, cómo hay una narrativa, una manera de colocarse frente a lo testimonial, a la situación testigo que llamaríamos los antropólogos, desde una perspectiva, este, cruda, pero al mismo tiempo muy respetuosa, ¿no? A mí por eso me gusta mucho el libro de él, porque también es, destila respeto por todos lados. ¿De dónde viene? ¿De las autoridades, de casa, de las industrias culturales? ¿Por dónde? Mira, yo pienso que es una articulación de diferentes elementos, ¿no? Por un lado, digamos, sí estamos en una forma cultural, o formas culturales, porque tampoco se puede generalizar, ¿no? Algunas formas culturales muy revanchistas, ¿no? Machistas, en mucho sentido, ¿no? La propia Seguida Valencia habla, ¿no? En su libro del capitalismo gorte, de las identidades endriagas, ¿no? De estas, de estos sujetos, ¿no? Donde el mandato de la masculinidad es un mandato absolutamente violento. Entonces, creo que por un lado sí estamos, digamos, inmersos en lo que podríamos llamar una atmósfera cultural, que nos hace, digamos, como sociedad, proclives a la tolerancia, ¿no? De estas formas violentas. Pero por el otro lado, tienes una industria cultural que efectivamente exacerba las dimensiones heroicas, ¿no? De la violencia, las dimensiones de este mandato violento, ¿no? Que me parece terrible, y que lo vemos muy claramente en la música, por ejemplo, ¿no? Una música de consumo masivo para enormes sectores sociales, jóvenes, no tan jóvenes, etcétera, donde hay, digamos, un llamado constante a la afirmación de lo propio a partir de la negación y del aplastamiento de lo otro, ¿no? Entonces, creo que el papel de la industria cultural ha sido clave, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta película, se me está escapando el nombre, donde Vinicio del Toro es el narcotraficante y el fiscal es este hombre, Douglas, este, Michael Douglas, este, y me acuerdo, hice el análisis de esta película, este, luego te paso el nombre, pero seguramente si lo googleamos ahorita lo vamos a encontrar, pero algo que me impresionó mucho de esta película es, por ejemplo, la identidad de este fiscal antidrogas, ¿no? Este César Antiguo, que es todo, todo ñengo, todo fofo, todo sin contornos, ¿no? El personaje. Entonces, esto te habla de, de que no hay, digamos, en la, en la visibilización ficcional de la violencia, este, una apropiación o una recreación, más bien, de, de la figura que podría combatir al, al, al narcotráfico, ¿no? Es algo que nunca está bien puesto, ¿no? Es, en cambio, hay otras series que no se tratan de eso, donde la figura de los que combaten el mal están muy bien, este, dibujadas, ¿no? Pienso en, en True Detective, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos muchas cuentas pendientes con, con la industria cultural. Y luego viene la escuela, ¿no? Que es otro gran tema, ¿no? Lo que yo siempre digo a través de mi trabajo, que tiene mucho que ver con, con los universos juveniles, es que estamos frente a maestros que están aterrados, ¿no? Porque no saben descifrar al sujeto que tienen sentado enfrente, ¿no? Este, entonces, hay una, hay una carencia importante de comprensión de esto por parte de los maestros, ¿no? Este, y por supuesto, una incapacidad de la escuela de traer estos temas al salón de clase, ¿no? Este, entonces ahí la pregunta es cuánta exterioridad le cabe hoy a la escuela, ¿no? Entonces, estamos atrincherados en una serie de, de, de procesos que nos, no, no nos permiten ver ciertas cosas, ¿no? Y luego la familia donde, o las familias, diferentes tipos de familias, donde en muchos casos, digamos, se festeja, este, la broma machista, ¿no? Donde se festeja, eh, una acción gandalla, ¿no? Por ejemplo, este, papás, ¿no? A mí me toca, y seguramente tú lo vives, está uno formado en una fila y llega el papá gandalla con el niño y se te mete y, o te pitan en el coche, en fin, una serie de cosas que son, a ver, no, no quiero sonar, este, en payasa con esto, pero son esta especie de microviolencias, ¿no? Que van, que van contribuyendo a este tejido social tan fracturado, ¿no? Que es lo que a mí me, me preocupa mucho. ¿Qué es lo que a mí me preocupa mucho?